Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando en toda parte del mundo. Suscríbanse ya a nuestro canal si no lo han hecho, recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad. Lo cual mi gente, sin más preámbulos señores, todos nosotros sabemos lo que está pasando en estos últimos días con Honguito que se fue de la alcaldía y se fue para el coro de la maldad. Resulta que en el día de ayer Honguito sorprendió al mundo tras subir un preview de su primer sencillo señores, titulado Diablona. Ya que Honguito cuando sacó el preview de esta canción que fue Ozuna que lo subió, escuchando este tema señores, a todos nosotros nos sorprendió. Porque prácticamente Honguito entró por la puerta grande señores. Ozuna subió el tema a su Instagram y lo apoyó cabeceándolo y le dijo, wow Honguito te pasaste, te burlate. Ese vídeo que Ozuna subió ayer en su cuenta de Instagram, lo estoy buscando aquí, cuenta con nada más y nada menos que con 2 millones de reproducciones. Es decir, 2 millones escucharon el preview de esta canción que saldrá en cualquier momento, en cualquier segundo. Honguito prácticamente entrando por la puerta grande y teniendo la oportunidad de que un artista como Ozuna lo apoye y se monte en la canción. Porque ayer soltó el preview y dijo Ozuna, wow te pasaste Honguito, pero de ayer para acá resulta que Ozuna se montó en la canción de Diablona. Le pondré un pedacito, vamos a ponérselo aquí mismo, le pondré un pedacito del tema para que ustedes escuchen qué es lo que viene para la calle de Ozuna featuring Honguito. El coro de la maldad, no sabe tú, sigamos. Y ese culo de Honguito, el coro de la maldad, Diablona, Diablona, Diablona. Oh. Ay, 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 déjenme ponerle rapeo de Honguito, déjenme ponerle rapeo de Honguito, para que lo escuchen. Déjenme ponérselo, el rapeo de Ozuna, señores, discúlpenme. Ella es mi Diablona, Diablona, Diablona. Ahí viene. Ella es mi Diablona, eso diga como Madonna. Quiero una vuelta por el barrio en la pasorla. Sí. Pone la licra y se la embarca en la popola. Ay, ay, ay. Tengo la pistola, la baby, ¿dónde están? Todos los barrios calentón. Todos me van el teteo, una fría. Bálvaro, señores. Ozuna demuestra que sigue siendo uno de los tígeres más criminales cada vez que se sube en cualquier instrumental. Los rompe de muy mala manera. Si quieren escuchar este previo, entren al Instagram de Honguito porque no se lo puedo poner completo. Porque el copyright, Morgan, ya ustedes saben con el video. Pero prácticamente Ozuna montó agresivamente en esta canción. No se ha escuchado todavía aún el rapeo de Honguito. Vamos a ver con qué Honguito nos va a sorprender. Ya que nos sorprendió con esta canción que nosotros no nos imaginamos que Honguito iba a ser prácticamente un rap. Creo que es un rap, un R&B. Discúlpenme ahí, corríjame ahí debajo en los comentarios. Nos sorprendió con esta canción para mí en lo personal que Honguito iba a venir con un tema bajo mundo. Iba a venir con un teteo, con un dembow dado al pecado y con un par de cotorres y par de parafraseos nuevos. Pero no, él agarró y vino con lo que da es verdad y con lo que se queda en los corazones de todo el mundo. Que estos rací, estos ras melódicos, en verdad, que no mueren, no pasan de tiempo, señores. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? ¿Cómo le ha cambiado la vida a Honguito? Hay que reconocerlo. Pero el que no lo cree es un hipócrita. Prácticamente en poca palabra yo no tuve de acuerdo cuando Honguito se fue para el coro de la maldad. Pero él lo hizo normal. Y miren cómo prácticamente ha entrado al negocio por la puerta grande, señores. Ozuna. Honguito entró al negocio aquí por Roy Cherrede, pero nada más lo conocían en República Dominicana y parte del mundo. Cuando Ozuna subió eso, boom, estalló la vuelta de Honguito. Porque ahí hay gente que están viendo a Honguito que ni lo conocían, que nunca en su vida hubiesen sabido que este existía. Y gracias a Ozuna lo están conociendo. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Comentenlo ahí debajo. Déjenme saber. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Resulta de que a este video se le va a hacer, discúlpenme, a esta canción se le va a hacer el video. Hoy, señores, se va a alma un teteo. Ozuna subió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Tú te imaginas que Diablona salga hoy. Se prende el teteo. Santiago Matías suelta todo. Es decir que ese tema ya está elaborado. Santiago, suelta eso. ¿Vendrá con video oficial esta canción? ¿O vendrá con un video lyric? Nadie sabe. Vamos a ver en estas últimas horas con qué nos van a sorprender estos artistas. Honguito subió lo siguiente y le puso. Salimos hoy. Ozuna ya dio la luz verde. Quiero mucho video disfrutando de este mega hit. Repórtense con un comentario y dando like a esta publicación. Nada, mi gente. Suscríbanse a nuestro canal. Lo mantendremos informado de esto que está pasando con Honguito, señores. Y esta colaboración histórica con Ozuna. Esto va a ser más que un mega palo. Nada.